Lakehood means rewind, the gunshot means forward You requested it, so we rewind Yeah Wee, 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 yeah MFC la rola Yeah Mira Tengo muchos enemigos, mamá tengo muchos enemigos Gente que cansales, que no espera y soprende que energía Intenten calcarla, me va a clicar Amor para mis guay que le jodan a tus niggas Hago rap de postureo, traga MFC Ese pollo se ha crecido, que lo he visto crecer Un roto, un descosillo y él no sabe coser El perro que ladra mucho porque no va a morder Si se moja por dinero es que aún no ha visto llover Notas tan mejor que allá, interpretando el papel Que el gatito viene solo si suena el cascabel Y estampárselo más fácil, puta, si eres novel Yeah Tickmalls en el mix, mamá tickmalls en el mix Gente que cansales es que no espera y soprende que energía Intenten calcarla, me va a clicar Amor para mis guay que le jodan a tus niggas Hablan mierda por detrás y me encanta el rumor Comparan un bufón con el puto mentor Te llevas tu favor, alumno de profesor Aún así hago mierda pa' que seas lector Como perras preguntando la clave del wifi Yo sonrío, son snookies ¿Qué ha pasado con tus friends? Siempre hay un santero que hemos ven Mi chica es la versión femenina de mí Tengo blancos en la mira, vírgenes para mí He escuchado a sus niggas lo que serían sin mí Con el rabo entre las piernas debiendo más de mil He visto tramos más largos llegar antes al fin Tengo blancos en la mira, vírgenes para mí He escuchado a sus niggas lo que serían sin mí Con el rabo entre las piernas debiendo más de mil Tickmol's en el mix, mamatilmol's en el mix Gente que cansales es que no espera y soprende que energía Intenten calcarla, me va a clicar Amor para mis guay que le jodan a tus niggas Que le jodan a tus niggas Que le jodan a tus niggas Que le jodan a tus niggas